Este aparato que ven por aquí es el Rabbit R1 Y en los últimos días se ha ido muy pero muy viral Ya que promete ser el destructor de los teléfonos inteligentes El futuro es hoy, oíste viejo Así mismo como acaban de escuchar Y este está potenciado principalmente por la inteligencia artificial Con simplemente hablarle vamos a poder controlar el dispositivo por completo Buscar información y muchísimas funciones más De las cuales vamos a hablar un poquito más adelante Pero primero lo primero, ¿Cómo funciona? Y como ven en pantalla este cuenta con su propio sistema operativo llamado Rabbit OS El cual está potenciado por un modelo de lenguaje de acción A diferencia de ChatGPT el cual cuenta con un Large Language Model o LLM O sea, esto quiere decir como ustedes ya saben que ChatGPT solamente se limita a darnos información O sea, si le escribimos dame una lista de ideas para mi cumpleaños Te da un listado y ya Pero esto va más allá El Large Action Model pasa de solamente el texto a la acción Por ejemplo, si le decimos ábreme la aplicación de WhatsApp Y escríbele a fulano de tal que quiero que nos juntemos en un restaurante Automáticamente este dispositivo abre WhatsApp y le envía el mensaje a ese fulano de tal Eso para que entiendan de manera simple en qué consiste A resumidas cuentas este viene funcionando como un Google Assistant, un Alexa o también un Siri Pero con muchísima más capacidad Y no dudo que en un futuro muy cercano la misma Apple o también Google Mejoren significativamente o terminen implementando este mismo lenguaje de acción A nivel de diseño este cuenta en su lateral derecho con un botón para activar el asistente de voz O sea, presionamos y le decimos el comando o lo que queremos Y automáticamente ejecuta lo que le ordenamos También cuenta con una pantalla de 2,88 pulgadas que es bien pequeña Que sirve para verificar las solicitudes o visualizar la información que nos da En su parte superior tenemos una cámara giratoria de 8 megapíxeles que graba videos en 1080p O sea, una cámara que en comparación a lo que tenemos hoy en día es bastante sencilla Y también una peculiar rueda giratoria para navegar en la interfaz Pero pasando ya a un dato que me llamó mucho la atención Que es el procesador que trae este equipo En esta ocasión tenemos a un chip MediaTek de tan solo 2,3 GHz Estamos hablando exactamente del Helio P35 Que es el mismo chip que traen teléfonos gama baja como el Samsung Galaxy A12 Y muchísimos teléfonos chinos que no son tan potentes que digamos Y ahí se va justificando más o menos el precio de este equipo Que es de tan solo 200 dólares También este viene con 128 GB de almacenamiento interno En conjunto con 4 de RAM que ahí está bien decente Y tenemos puerto USB-C y una ranura para tarjetas SIM Como les dije anteriormente este viene con su propio sistema operativo El cual por lo que vi en el evento vamos a poder instalar también en nuestra computadora Para así darle acceso al dispositivo a nuestras aplicaciones como Spotify, Uber, Whatsapp y muchísimas otras más Y algo que me gustó muchísimo es que esta compañía no tiene acceso a tu información Como explicaron en su evento para poder acceder a nuestras aplicaciones tenemos que hacer login directamente en las empresas que nos brindan las aplicaciones O sea si queremos entrar en Spotify nos redirige automáticamente a la página web de la compañía para que pongamos nuestros datos Y ese es un punto en verdad que me gustó muchísimo ya que nos brinda mucha privacidad Pero ahora bien pasando ya a una función espectacular que quiero probar ya Y es el modo de entrenamiento que vendría siendo algo así como una rutina que programamos en el equipo Y mostraron un ejemplo con Meet Journey en donde activamos esta función y nos dirigimos a Meet Journey Y entramos un comando para que nos lance varias imágenes El dispositivo capta toda esta acción y la procesa Y luego cuando le solicitamos al asistente de que haga una imagen de un perrito con corbata por ejemplo Este capta y ejecuta el comando y luego de un pequeño lapso de tiempo nos lanza los resultados en la pantalla En verdad eso está genial y tiene muchísimas utilidades Y bueno ya por último también en el mismo evento mostraron una comparación a nivel de precio Con los teléfonos actuales del mercado Los cuales tienen precios bien elevados por encima de los mil dólares Y también otros dispositivos como el Alexa, el Google Nest y también su competencia que es el AI Pin Así que esperemos que esta compañía haga las primeras entregas de este dispositivo Yo personalmente quiero comprarlo y probarlo ya que promete ser el futuro de la telefonía móvil Como siempre déjenme aquí debajo en los comentarios sus opiniones de este dispositivo El Rabbit R1 Y si ustedes piensan personalmente de que es el fin de los teléfonos móviles Yo personalmente creo de que le falta un poquito más de desarrollo y potencia Ya que vi que se toma bastante tiempo en ejecutar las tareas Pero actualmente vivimos en una sociedad multimedia En donde a las personas les gusta tener una muy buena pantalla con marcos inclusive muy reducidos Consumir contenido y todo eso Pero bueno armemos un pequeño debate aquí debajo en los comentarios Así que si este video te gustó recuerda regalarme un gran like Y también suscribirte en este botoncito rojo que está aquí debajo Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!